Arrachaldeón. Arrachaldeón, Claudio. Oye, ¿por qué os habéis plantado ante estas pruebas? Bueno, pues básicamente nos hemos plantado porque no le vemos ningún sentido. Nosotros como familias, nadie nos ha comunicado nada, ni si estas pruebas son válidas o positivas para nuestros hijos. Entonces, ante esa situación pensamos que es una carga más para nuestros hijos, que ya bastante tienen con todos los exámenes que tienen que realizar durante el curso, para que encima ahora en el mes de mayo, a final de curso, cuando están con una carga importante de exámenes, le planten otra prueba que dicen que es una prueba piloto, una prueba diagnóstica, a la cual no vemos sentido. Porque una prueba diagnóstica, nosotros como padres lo que tenemos entendido es que es una prueba de mejora del centro. Con lo cual, esa prueba de mejora necesita por lo menos un par de años para llevarla a cabo, que el profesorado y el centro lo puedan llevar a cabo y mejorar esos aspectos en los que se supone que los alumnos pueden igual fallar. Entonces, una prueba en cuarto de la ESO, cuando termina un ciclo, pues no le vemos con mucho sentido. Bueno, ¿habéis explicado cuáles son los motivos? No, no, tranquila. Que habéis explicado cuáles son los motivos, pero a mí me llama la atención, nos llama la atención también, que sean unos padres que les digan a los hijos, no hagáis este examen, cuando realmente suele ser al contrario. ¿Esta decisión, quién la ha tomado, la asociación, vosotros, por qué os movéis así, por qué lo habéis decidido? Eh, sí, bueno, esta decisión se ha tomado en este caso, en el caso de Asular, se ha tomado en conjunto de toda la comunidad educativa. Tanto el OMR del centro estaba en contra de estos exámenes, las familias, se consultó a las familias, en este caso a las de cuarto de la ESO, el 100% estaba en contra, no quería que a sus hijos se le hicieran y nosotros como AMPA, igual, el alumnado, por supuesto, que está en contra, o sea, para ellos, para nuestros hijos e hijas, bastante tienen ya con todos los exámenes que tienen que hacer. Igual es el momento que se empieza a plantear el porqué de estos exámenes y por qué querer cargar tanto a los chavales. Igual hay que enfocarlo hacia otro lado y la educación igual y el sistema educativo tiene que ir hacia otro lado y no ser, empezar a implantar o seguir implantando exámenes tras exámenes y tras exámenes que lo que nos da la sensación que es poner trabas y zancadillas a nuestros hijos. Bueno, pues aquí estamos escuchando a una madre y veo madres y también padres, supongo que están apoyando a sus hijos. Nos ha llamado la atención también que en este caso salgan, que se movilicen por todo lo que ha explicado. Pili, un abrazo, gracias. ¡Qué ricasco! ¡Gracias!